Claro que la reforma tributaria es un raponazo liderado por Ocampo que ha engañado al sector privado y productivo y los ha sentado a explicarle por qué toda su reforma va a destruir el crecimiento y el empleo y a él no le importa porque el plan es el de Petro, el verdadero plan es hacerse al poder, hacerse a la plata sin importar las consecuencias que eso traiga para la economía, para el empleo, para las finanzas públicas. Entonces, esto es el plan que se había denunciado en campaña, se está ejecutando el raponazo de la economía, el raponazo del poder y de nuestra democracia ya empezó. Lograron el pupitrazo de la tributaria. Fue aprobada en primer debate prácticamente sin modificaciones, sin mayor análisis, sin discusión y sin escuchar a gremios y ciudadanos. Aquí les contaré la verdad a los colombianos, saquen ustedes sus propias conclusiones. El senador Gustavo Bolívar saltó a defender al gobierno y la aprobación de esta inconveniente reforma que aumentará el desempleo, la pobreza y la inflación, argumentando, según él, que esta reforma se debatió dos meses de lunes a jueves. Agregó que recorrimos Colombia discutiéndola y aseguró que escuchamos a 80 gremios. Dijo que la votación duró nueve horas y que yo hablé 14 veces, es decir, 105 minutos. Bolívar termina diciendo que cuando ellos eran oposición, nunca los dejaron hablar dos veces. En primer lugar, debo decir que toda la discusión, estudio o debates públicos fueron sobre el texto original de la reforma radicado el 8 de agosto y no sobre la ponencia elaborada por el gobierno que se puso a discusión en la comisión esta semana. Repito, el texto discutido durante dos meses al que hace referencia el senador gobernista es el texto original, no el articulado propuesto para votación. En esta nueva ponencia, de los 69 artículos originales, 50 tuvieron modificaciones y fueron incluidos 16 nuevos. Esto quiere decir que el gobierno aterrizó a última hora con un texto completamente nuevo que se puso a votación, solo 36 horas después de haberse publicado. Conveniente, ¿no? En segundo lugar, asegura Bolívar, el defensor de Petro, que debatimos de lunes a jueves por dos meses. Eso es absolutamente falso. Con esa afirmación se manipula a los colombianos. Lejos de debatir cuatro días a la semana por dos meses, el gobierno solo tuvo ocho reuniones con los ponentes y no con la totalidad de los integrantes de las comisiones. Como si fuera poco, fueron discusiones informales, no debates. Ojalá hubiéramos debatido todo lo que asegura el senador. En tercer lugar, afirma Bolívar, que recorrimos Colombia discutiendo la reforma. Eso es falso. Solo hubo tres audiencias públicas en región, una en Barranquilla, otra en Cali y la última en Gúcuta. Nadie podría pensar que ir a tres ciudades sea recorrer Colombia discutiendo la reforma. Hace unos días, Bolívar y sus compañeros aseguraban que el trámite que estaban dándole a la reforma era el mismo que los gobiernos pasados utilizaban. Es decir, argumentaban que, si otros lo hicieron, ellos por qué no. Incoherente, que el gobierno del supuesto cambio se justifique con las mismas prácticas que criticaban el pasado. Me cuestiona por haber hablado 14 veces y asegura que ellos, cuando eran oposición, no tenían esa oportunidad. Por un lado, ellos no hablaban porque se salían de los debates y, en vez de estar en sesiones argumentando, estaban en las calles incendiando el país. Por otro lado, que yo haya participado más de 100 minutos en esta discusión, no implica que el debate haya sido democrático. Esto implica que yo no estoy dispuesto a rendirme ni a renunciar a la defensa del sector productivo y la defensa de los 10 millones y medio colombianos que no votamos por Petro. Propuse votar individualmente los artículos, propuse escuchar a los ciudadanos y gremios y propuse aplazar la votación. Todo lo negaron. Entre otras cosas, no se nos puede olvidar que el senador Bolívar tiene un gran talento para crear historias, para la dramaturgia y para las telenovelas. Ojo, colombianos, tenemos que estar más alerta que nunca. Lo que viene es la defensa de la democracia y exige que no comamos cuento. El que juega con fuego frecuentemente se quema, casi siempre se quema. Estamos jugando con fuego. Presidente, en ejercicio el señor Petro es un pésimo economista. Quien sabe si tenga conocimientos suficientes de lo que él dice saber que es una cuestión de la guerra y de la paz. Pero en materia económica sus conocimientos son débiles. Y a través de Twitter está tomando decisiones que son de una importancia trascendental. Se diría que la economía la maneja en gran parte la macroeconomía, el Banco de la República. Se diría que hay un ministerio de Hacienda que está en funciones. Se diría que hay unos ministerios que tienen que ver con el asunto económico, como el ministerio de Minas y Energía. Pero la verdad es que todos están pendientes de las decisiones que pueda tomar el presidente de la República. Porque en últimas terminan por prevalecer. Pues está tomando decisiones, queridos amigos, que son de una importancia trascendental. Y las cosas son importantes, bien positiva o negativamente. Importan mucho e importa mucho lo que el presidente está haciendo por debilitar la balanza cambiaria del país. Está atacando y atacando de manera feroz el ingreso fundamental que tiene el país en dólares, que es el ingreso proveniente del petróleo y del gas. Definitivamente está cortando las exploraciones. Está eliminando la inversión extranjera en el sector petrolero y gasífero que vale más de 6 mil millones de dólares en el semestre. Es decir, mil millones de dólares por mes. Lo que es una suma más que considerable. El señor Petro se ha venido además contra el Banco de la República. Esto no tiene antecedentes en Colombia. El Banco de la República constitucionalmente es un organismo independiente, autónomo, que toma las decisiones que tenga que tomar en el campo de su competencia y especialmente en el manejo de la moneda, en el manejo del crédito. Pues el señor Petro ha resuelto decir que lo que está haciendo el Banco de la República es inoficioso, que no cumple su cometido y que está haciendo daño a la economía y que eso tiene que corregirse. En contravía de lo que están haciendo los bancos centrales de 90 países del mundo. Todos aumentando la tasa de interés para tratar de controlar el monstruo de la inflación que se cierne sobre el mundo entero. Aquí el presidente Petro resuelve que ese no es el camino. Es decir, que no hay para qué subir la tasa de interés. Es decir, que lo que hay que hacer es aumentar el endeudamiento de la gente y por la vía del endeudamiento aumentar o hacer crecer la hoguera inflacionaria. El presidente Petro a través de sus trinos está aumentando la inflación, está disminuyendo la capacidad que el país tiene de atraer inversión extranjera y si ha venido, lanza en ristre, válganos Dios, contra lo que llama despectivamente el capital golondrina, que es nada menos que el capital transeúnte que anda por el mundo buscando oportunidades adecuadas de colocarse en inversiones o en créditos de riesgo para que los países que necesitan crédito puedan sortear su situación. Los capitales golondrinas. Esos capitales golondrinas nos permiten comer, nos permiten tener una balanza equilibrada, que es una balanza notablemente desequilibrada. Estamos importando y pagando al exterior deudas contraídas con anterioridad por valor superior a los ingresos que tenemos y si eso se complica con el combate a los capitales golondrinas vamos a tener unas condiciones cambiarias enormemente delicadas y peligrosas. El señor Petro, mal economista, dicen que estudió economía, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Cuando estuvo en el monte en sus funciones de guerrillero, pues obviamente no estaba estudiando a los grandes príncipes de la economía mundial y ahora la dirige a través de Twitter. ¿Qué está pasando? La gente le cree al Banco de la República. ¿Cómo le cree si el presidente le está diciendo que el Banco de la República se equivoca? El Banco de la República está haciendo las cosas mal, que no debe aumentar las tasas de interés. ¿Cómo se le va a creer a los agentes económicos si el presidente de la República dice lo contrario de lo que ellos pregonan? La situación es extraordinariamente delicada. El presidente Petro ha resuelto gobernar por Twitter, ha resuelto hacer economía por Twitter, sin escuchar razones. No somos partidarios acérrimos de la concepción económica que tiene el ministro de Hacienda, pero es una función mucho más sensata y mucho más puesta sobre la tierra que la que tiene el presidente Petro a través de sus trinos, a través de su Twitter. Cuidado, estamos jugando con juego. El que juega con juego se quema. Estamos persiguiendo la inversión extranjera, tanto la inversión directa, porque estamos impidiendo que venga para lo que fundamentalmente ha venido en los últimos años, que es para promover y para ejecutar las inversiones exploratorias en petróleo y en gas. Eso lo está haciendo deliberadamente y ahora ataca a los capitales golondrina. Entonces la gente dirá, ¿para qué pongo mi dinero en un país donde no me quieren? Porque de ese no me quieren, aún no me pagan, no hay sino un paso de diferencia. Y si no tenemos capitales suficientes, bien por inversión directa, bien por crédito de los capitales golondrina, ¿a dónde se va a ir el tipo de cambio? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en materia económica en Colombia? Estábamos escuchando aquí a Francisco José Lloreda y Andrés Espinoza Femba, dos especialistas. De ninguno de ellos puede predicarse que sea un fanático a ultranza de nada, porque ellos no están haciendo política, están haciendo economía y están opinando sobre economía, sobre la economía del mundo, sobre lo que está pasando en todas partes y sobre lo que está pasando en Colombia. Está subiendo la tasa de cambio, el dólar está por encima de 4.600 pesos, y si se confirma que no tendrán dólares por inversión directa, y si se confirma el desvío que tengan los capitales golondrinas para acomodarse en Colombia, y que no lo harán sino a través de un premio más alto, es decir, de una tasa de interés que suponga ser la contrapartida de riesgos mayores, lo que vamos a tener es un verdadero caos económico. Cuidado, el que juega con fuego se quema, y a través de Twitter, el presidente de la República ha resuelto jugar con fuego y contravenir, lo que está haciendo el mundo entero, el mundo entero, que está promoviendo las inversiones petroleras y gasíferas, que quiere por encima de todo la autonomía de los distintos países en esa materia, porque ya comprobó el precio que se paga por no tener esa autonomía, y está contraviniendo las decisiones del Banco de la República, y hasta ahora nadie se había travenido a contravenir en público, y a descalificarlas ante la opinión. El Banco de la República está haciendo lo suyo, el presidente Petro no lo deja, la situación es evidentemente tirante y peligrosa. No juguemos con fuego, el que gema juega con fuego, generalmente se quema.